Bueno, para el análisis frente a frente me acompaña el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado Tomás Rivera Chatz. Bienvenidos ambos. Saludos Iván, saludos Alejandro, saludos Puerto Rico. Buenas tardes a ambos y al país. Bueno, vamos a comenzar donde lo dejó Silvia Gómez, esta controversia donde se ha utilizado esta frase que está un tanto en desuso de país tercermundista. La situación que describe la comisionada residente con respecto a los servicios fundamentales, la respuesta del gobernador no responde a la crisis que ella señala. Ella señala que pagamos por unos servicios que no necesariamente estamos recibiendo la calidad de lo que estamos pagando, ¿no? Bueno, sí, y la respuesta del gobernador es que la comisionada está distraída. Es lo que dice el gobernador, bueno, es una pelea de los dos funcionarios de más alta jerarquía en la papeleta, ¿verdad? En ese sentido, pues, me parece a mí que es una controversia seria cuando el gobernador dice que su compañera de papeleta está distraída. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como anticipaba, Ivón, el término tercermundista ya no se usa hace décadas. Se le llama país en vías de desarrollo. En tercer lugar, me parece que es una crítica dura que hace la comisionada residente al gobierno y a los servicios de agua y luz. La alcaldesa de Morovic ha tenido que demandar a la autoridad de acueductos porque la autoridad de acueductos, según alega ella, discrimina contra los moroveños y no responde, no atiende los problemas de los moroveños que pagan su factura del agua. O sea que, aparentemente, hay una, de verdad, una crítica muy dura interna, no solamente de partidos de oposición, sino dentro del PNP, a cómo se están manejando esos temas. Ahora bien, yo, reconociendo el trabajo que está haciendo Josué Colón, que es otra parte, tengo que hacer un señalamiento aquí, lo quiero hacer por primera vez hoy. El 28 de noviembre de 2027, si no se han creado nuevas fuentes de generación, partiendo de la premisa de que todos los proyectos que están encaminados se dan, escúcheme, partiendo de la premisa de que todos los proyectos encaminados se dan, si no logramos construir la generación de 500 megavatios nuevos, vamos a tener una crisis energética sin precedentes porque sale de operación la planta de carbón. Y no veo nada en el panorama, nada para sustituir esos 500 megavatios, que hay que sustituirlos, sin duda alguna, que hay que transformarlos, sin duda alguna, pero estamos hablando de que estamos en crisis ahora y lo que se avecina es peor si no se actúa rápido. Me parece que el término tercermundista a lo que se refiere es a cuán inferior está, ¿verdad?, algo que no tenemos la expectativa de que así sea. Y cuando la comisionada residente hizo el planteamiento específicamente sobre el servicio de energía eléctrica y el servicio de agua potable, bueno, el propio gobernador ha dicho en la conferencia de prensa, que ustedes escucharon por aquí por Telemundo, que por décadas se deterioró el sistema eléctrico y que ahora hay unos proyectos que se anunciaron hoy, que son 107 millones, pero están atendiendo luminarias, focos, luminarias. No se está atendiendo el problema de generación, distribución y el problema que hemos tenido que enfrentar cientos de miles de puertorriqueños sobre que se daña un interruptor, se apaga la isla de Puerto Rico o que cualquier otro accidente o incidente deja sin luz a Puerto Rico. ¿Que haya encaminado proyectos en esa dirección? Correcto, los hay. ¿Que van a una velocidad que no nos complace? Pues por supuesto que no nos complace. Así que el gobernador correctamente ha dicho que se está poniendo manos a la obra, que se está procurando a través de FEMA, de todas las agencias, encaminar estos proyectos, pero nadie puede negar lo que dijo la comisionada. Hemos visto por aquí, por Telemundo, reportajes de personas que no tienen agua potable en su comunidad. Hemos visto por aquí, por Telemundo, donde el interruptor este famoso de hace un tiempo atrás dejó a Puerto Rico sin luz y es poco confiable. O sea, ni la autoridad ni Luma pueden garantizarle a usted ni a nadie en Puerto Rico que si nos impacta un huracán vamos a tener un servicio de energía eléctrica confiable. Porque ellos no saben si un interruptor se le va a fundir o si la infraestructura que no fue atendida, como ha dicho el gobernador por décadas, va a tener la capacidad de soportar. ¿De que estamos en el proceso de levantarla? Sí. Pero ciertamente las expresiones que hizo el gobernador y las expresiones que hizo la comisionada no son inconsistentes y yo no creo que cuando el gobernador habló de que quien no quiera reconocer que se está construyendo, no entiendo que se refería a la comisionada y creo que la comisionada tiene razón cuando dice o cuando pretende que se comunique que el sistema eléctrico, el sistema de agua potable no está a la altura que merecen los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y me parece bien que el gobernador diga que estamos construyendo, pero tiene que ser algo más que luminaria. Tenemos que ver la generación, la distribución y la infraestructura completa de Puerto Rico para que cuando se dañe un interruptor no se apague la isla. Bueno, nos vamos con otro tema y es que ha estado bastante activa la situación judicial para el viernes. El FEI estaría radicando cargos contra un exalcalde del PNP de Santa Isabel Enrique Queestel. Mientras en el Tribunal Federal el exalcalde del PPD de Aguas Buenas fue sentenciado a dos años de cárcel, Luis Arroyo Chiques. El PIB por su parte está proponiendo que para lidiar con la situación de corrupción por parte de los alcaldes que se amplíe los poderes de las asambleas municipales y que haya restricciones en las compras. Yo le pregunto si esta situación de la corrupción es cuestión de más leyes o de mejor fiscalización de las que ya tenemos. Yo pienso que en primer lugar, lo habíamos dicho aquí en Telemundo hace tiempo, cuando surgieron los primeros casos, que fue el de Guaynabo y no recuerdo cuál fue el otro, que no hay razón para que la compra de, por ejemplo, los servicios de recogido de basura sean sin subasta. Hay alcaldes, me consta, que hacen procesos algunos formales, algunos informales, pero de competencia. Piden, ¿verdad?, que varias empresas liciten, ¿verdad?, y eso está bien. O sea que yo creo que sí hay que aumentar requisitos, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero subrayar que aquí hay alcaldes extraordinarios. O sea, por decir ejemplos de más de un partido, miremos Calley, tengo que decirlo, vaya Cuamo, vaya Salinas, vaya Bayamón, vaya Carolina. O sea que la inmensa mayoría de nuestros alcaldes están haciendo un trabajo de primer orden, ¿verdad? Y que algunos se han desviado y han cruzado la raya, que les caiga todo el peso de la ley. Pero cuidado con que algunos políticos quieran ahora montarse en esto para sensacionalistamente echar sombra sobre todos. Yo creo que, por ejemplo, los procesos de subasta tienen que incluir la compra de recogido de basura, de servicios de recogido de basura. ¿Verdad?, ¿cómo lo están haciendo bien esos alcaldes que debemos emular y generalizarlo a todos los municipios? Yo creo que eso es lo que hay que hacer. No se sorprendan, hermanos y hermanas puertorriqueñas, que el Partido Independentista proponga que celebremos el 24 de diciembre de Nochebuena y que celebremos el Día de Reyes el 6 de enero. Las leyes que cobijan al gobierno municipal, a todos los gobiernos municipales, no le quitan ninguna facultad. De hecho, las asambleas, las legislaturas municipales tienen amplia facultad para fiscalizar a los ejecutivos municipales. Así que la propuesta del PIB no es más que sencillamente tratar de montarse en la ola de que están haciendo algo que vale la pena, pero de nuevo, no se sorprendan si proponen legislar que el 24 de diciembre sea Nochebuena y que el 6 de enero sea el Día de Reyes. El PIB no ha propuesto nada, que no sea ley ya, y que además de seguir repitiendo lo que ya está en los códigos y en las leyes de Puerto Rico, aquí hay una cuestión moral y ética que va más allá de la legislación. Y me parece a mí que tenemos muchos ejemplos de alcaldes y alcaldesas de todos los partidos que han realizado una labor excelente. Y cuando miramos lo que ocurre, cuando el municipio se falla, cuando hay una imputación por alguna violación de ley o por algún acto de malversación de fondos o de corrupción, pues a todos nos indigna, a todos nos incomoda. Pero son muchos más los que han cumplido con sus pueblos. Por eso hay muchos alcaldes que repiten y son reelectos y son reelectos. Así que de nuevo, el PIB está sencillamente buscando un aplauso que no merece, subiriendo ley que ya existen. Bueno, muchísimas gracias por el análisis y mañana continuaremos conversando de los temas pertinentes.